bienvenidos a nuevo al canal amigos chicos estamos con Startup Valley ya con la a ver qué parte con la sexta parte siempre me olvido qué capítulo estamos bueno voy a responder algunos comentarios de los suscriptores que me ayudan bastante siempre bueno milka dice que será mejor que construya el horno para crear lingotes y y se venda a buen precio me imagino si estaba pensando en eso en crear lingotes pero vamos a gastar un poquito de cada cosa en una cosa para el asunto de la energía deberías comprar energéticos o craftea esas barritas robert gutiérrez gracias robert gaby rojas puede ir a pescar los diferentes tipos de pescado deja un buen dinero saludos hacia gaby meteoro otro capítulo estupendo gracias 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 meteoro por siempre está comentando también aquí no te preocupes cada cosa en su tiempo gracias meteoro a ver César Sánchez juntar las frutas de los arbustos las podrás comer o vender saludos amigo César Sánchez y como te respondí no sabía que la fruta de los arbustos de los arbustos podía agarrar y comer voy a probar a ver si encuentro alguno para ver qué tal a ver yunkel saludos buen vídeo nice vídeo gracias yunkel lorena bendieta eres genial sus padres saludos bueno gracias en dieta no vale me gusta aquí y esto esos país cuando puedas camino para que no crezcan más esas hierbas malditas jajaja bueno lucas barra le bajó en la torre de abajo si la verdad que sí también volaba y el tipo a ver Rubensalina también puedes vender lo que te queda lo que te da el geoda pero hasta ahora no puede quitar el geoda ese bueno vamos directo al juego chicos bueno un nuevo día a ver tenemos 686 que nos falta muchísimo todavía un día lluvioso a ver qué encontramos aquí te doy la bienvenida al pueblo espero que te encuentres a gusto de tu nuevo hogar te pido conectarte de pierna distribuye fertilizantes porque no te pasas y ves y puedes permitir un par de docenas de caja hablando de fertilizantes nosotros no estamos dando pelota a nuestra granja esto ya no sé si ya se puede agarrar o algo no en serio rompí uno que boludos a ver vamos a guardar el carbón esto tenemos piedra muchísimo esto agarramos por el camino vamos a dejar esto y esto y esto bueno genial nos vamos llevamos no sé si llevamos esto bueno esto lo vamos a necesitar porque nos vamos nuevamente a la mina chicos a la mina vamos a guardar no que hice donde sale todo esto nuevamente ah ok yo estaba agarrando porque boludo no la espada llevamos acuérdense que tenemos enemigos ahora y esto se queda ahora estamos en otra cosa a ver tengo una petición para ti necesito una poliflor fresca para una receta que quiero probar podría traérmela poliflor a ver si se da una misión nueva a ver 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 esto colecciones fabricación mapa social habilidades a ver no ok bueno tenemos que ir a la granja o sea a la mina nuevamente ahí vámonos a ver que lleva la coliflor a joddy bueno esto yo no sé si que era fresas o algo por el estilo me parece que si oh que tiré mi caña a pescar bueno esto todavía no se puede agarrar por la pinta porque no me deja no hacer nada bueno ay uff traspasé bueno vayamos vayamos me dijeron para ir a pescar también bueno vamos a ir a pescar también a pescar primero con esta lluvia creo que vamos a tener mucho pique creo que van unos cuantos pescados que agarramos son las ocho y media lo cual la mayoría está cerrado este creo que es vincent no shame maldito eres un salón de frutas este lado bueno esto está cerrado ahora que cierto de 12 a cuánto es de 12 a 12 de la mañana o de la madrugada bien diría aquí está George Alex eh colega llevas pantalones nuevos muy bien hecho será que son nuevos porque yo no me compré ningún pantalón pero gracias 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 a ver si nos vamos a pescar a la playa creo que era por aquí no por aquí no puedo pasar a ver me pasé he pasado a la playa creo que puedo pescar por aquí también pero me voy a pegar a la playa encontré una almeja un mejillón otra almeja aquí tengo para una fogata que no voy a usar ah esta el puente que esta otra armada pero no de oro estoy juntando dinero estoy juntando madera que es distinto bueno ya vamos al puerto pesca pesca pescadito pesca hola una sopa de trucha que caro están todos amigos no puedo gastar mi dinero ahora estamos juntando queremos tener animales ok ya no ahí si a ver si pica algo oh han picado bueno cómo era esto me olvidé bueno agarré me olvidé cómo era que se pescaba agarramos una arenque adiós me olvidé cómo se pescaba no sé con qué botón era what? what? es que un alga maldita alga a lo lejos pero tan cerca tira a ver qué quitamos han picado no 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 me olvidé me olvidé chicos o hay que mantener apretado no sé vamos a ver no al máximo y tira ahí quiero decir apretó una vez dónde va a tirar bueno esos zapatos escucho ruidos han picado otra vez bueno vamos a perder mucho tiempo en este asunto de la pesca tengo que practicar fuera de grabación chicos me olvidé y vamos a perder mucho tiempo así que vamos directo a la mina mira bueno por dónde nos vamos por dónde nos vamos derecho arriba hasta llegar al pueblo calle la tienda aquí hay por dónde eh por dónde eras por aquí no es está el mago ahí hola hola magocito bueno vamos arriba arriba t batteries la tierra beforehand espérame 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 y hay acabo de caer que es viernes ¿en serio no te diste cuenta que es viernes? aquí es sábado donde era amigo voy a mirar un poquito el mapita y por aquí abajo vamos a preparar nuestras porque hay monstruitos en la mina ¿por dónde es? pasamos todo abajo y subimos por estas escaleras por arriba todo creo que es por aquí estoy cansando y no traje ni una chiquitia para bajarle creo que vamos a volver muy pronto chicos abajo bueno no, con esto no vamos a romper nunca no, esta es la escalera bueno, estos se van regenerando por la pinta porque aquí ya rompimos todo está bien y está mal ya que me quedaré mucho más tiempo por aquí creo que nosotros ya vamos a estar al nivel 3 de la mina no recuerdo a ver, esto se puede comer comer algas ah si, energía más 13 oh, hubiese pescado más más algas bueno, creo que agarramos esto y nos vamos abajo a ver encontremos las escaleras aquí chicos oh, hay un nuevo bicho oh, oh, ya me vio a ver como oh, maldito bueno, muere de una ahora, este no eso es más resistente vieron muere bueno, encontramos la escalera ya hay a ver, aquí oscuro a ver no sé si tengo que hacerme de antorchas o sigo así estamos en el tercer piso bueno, este yo no me acuerdo si tenía alguna bomba o algo por el estilo de esos barriles probamos ok, bueno, madera inventario lleno, genial bueno, madera y encima no puedo agarrar esto a ver a ver, que hago con esto como lo tiro ah, ok tengo dos chao vamos inventario lleno oh, ¿esto? piedra uy, me asustó vamos a mirar zanahorias mmm, mmm, mmm ¿qué hacemos, chicos? me gustaría agarrar esas zanahorias a ver, voy a tirar esto a ver, aquí vejillo chao porque nos va a servir para cargar un poco de energía más 30 uuuh sí otro bueno, estamos por irnos al mazo, chicos nuestra energía está agarrada y no entramos en nada más zanahorias bueno, ¿qué zanahorias? madera agarré en serio vamos a mirar un poquito por aquí ¿y esto? ah, mina de cobre eso no va a servir para el horno, chicos genial no me quiero cansar mucho porque ya saben mina pobre bueno, no, no no va a dar cuero tendremos que volver para colmo no no tenemos ningún atajo maldita sea uff, de noche bueno, agarramos algo por aquí llevamos la espada a ver, podemos ir por aquí agarramos un montón de cosas, chicos con esta aventura de ahora vamos a vender todo lo que encontramos a ver cuánto nos dan eso es otra cosa necesito un atajo necesito un atajo bueno, vamos a ver qué agarramos y qué podemos vender la madera tenemos piedra baba carbón carne de insecto o tiene un jugoso montón de carne de insecto tenemos estos arenques los podemos vender esto no vamos a vender lo vamos a juntar esto sí podríamos vender para si no le cuenta vendemos esto semilla arce no, vendemos esto a ver voy a vender esto lo que tenemos ahí y dormimos este se va se va se va se va ok bueno, veremos cuánto nos pagan por esas cosas a dormir bueno, recolección 75 yo no sé si suma esto una armeja paga 75 un arenque 30 y todo el resto junto me pagó esa cantidad entonces en total 160 bueno estamos bien ahora ¿what a 7? o este con su gatito Merny hola soy Spike ¿ves a este gato? sí hola Michi lo he encontrado sentado frente a la entrada de tu granja creo que es callejero pobrecito ¿qué pasa Michi? parece que le gusta estar aquí hey ¿no crees que te vendría bien un gato en la granja? adoptamos no a este gato bueno venga vamos a adoptarle ¿cómo se va a llamar el gato? bueno con el mouse tengo que hacer esto vamos a borrar y le vamos a llamar ¿cómo puede ser? Kiri voy a llamarle Kiri Hello Kitty no 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 me lo lo vamos a llamar vamos a llamar Michon 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 bueno se llama Michon venga pequeño Michon ahora sé un buen gatito ¿vale? chau chau bueno nos queda el Michico mío el gatito ¿dónde están? ¿dónde está gatito? esto lo podemos recoger todavía esto ya la chiviria ya bien ya está la chiviria tenemos un montón para irnos a la mina nuevamente luego tengo que comprar semillas más adelante a ver si podemos craftear eso que me dijeron nada no puedo hacer a ver el horno ¿qué necesito para el horno? mena cobre 20 25 piedra bueno las piedras creo que yo tengo ya muchísimo la mena me falta todavía bueno voy a decir podemos conseguir más menas de oro de cobre y luego dejamos por aquí el video chicos nos vamos por la ciudad nos vamos por la ciudad bueno estas hojas que salen yo no sé si está terminando la primavera o qué cosa no lo sé estoy perdido si cuantito seas en camino aquí oh pájaros por arriba bueno ahora por aquí luego por aquí tenemos que conseguir las menas de cobre chicos adentro adentro en serio tengo que buscar otra vez la escalera aquí está las piedras piedras encontramos una mena de cobre bastante tres este bicharro muerto carne bueno yo creía que esto me daba cobre pero no piedra pesado no te quedaste no cago no te hagas de loco no te hagas de loco uy casi le besé a ver si a que me agarras muerto agarramos una baba una baba babosa muerto aquí está la escalera genial oh nos vayamos abajo otro otro aquí encontramos un huevo va viene nuestro amigo baboso va te cagué hay piedra oh maldito muerto no sabía ellos tienen sabio también miramos acá tenemos mena uuuh esto es nuevo se movió en serio se mueven ahora esto tiene como una especie de no se caracoles o algo dentro estamos agarrando muchas menas chicos 2 ah 10 me asusto estamos en la oscuridad nuevamente maldito inventario lleno esto que es tenemos para rato chicos vale la pena comprar la semilla de estas plantas ya que no bueno no ahora no nos da mucha energía especial para venir por aquí quedamos con nuevo vamos a encontrar la escalera aquí a ver dónde estás dónde estás la escalera aquí tenemos más mena de cobre 14 ey mina eh mina ahí ahí acá están una feroz roca esa antorcha que hoy sí puedo agarrar oh genial la agarramos oh qué pasó no maldito muere pues en serio como tarde de morir esto a ver si ponemos por acá la antorcha ah mira podemos poner la antorcha chicos eso está buenísimo el puro estilo de terraria esta antorcha quiero quitar dónde está dónde está la antorcha no puedo más agarrarlo esto que este rojo nada aquí no podemos entrar voy a mirar estos lados cuatro ramena de cobras creo que ya podemos hacer nuestro horno chicos me imagino que sí porque ya tenemos 20 vamos a mirar por aquí que hay más nada la escalera estará oculta en este lugar a ver en dónde encontramos la escalera quédate quieto desgraciado otro y otro más encontramos por aquí alguna escalera va a estar genial pero creo que tengo que explicar todo lo que hay porque no encuentro la maldita escalera bueno si no son uno de estos aquí está diario actualizado adiéntrate en la mina desciendo hasta el piso 40 de la mina parece que la ascensión de la mina todavía funciona te permita volver rápidamente a todas las puertas del ascensor que haya descubierto puede que haga falta una exploración más a fondo o sea que tengo que llegar hasta el piso 40 para habilitar este ascensor no tiene que estar subiendo y bajando por escalera tenemos un enemigo que ya me pilló hola jajaja saltame 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 no 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 bueno ni yo lo puedo agarrar así que pegar y salir gracias bueno me quise joder y me pisaste bueno eso no me interesa tenemos otro bicho 2 2 1 oh quiero ver que hay en el piso 40 si con esto es difícil matar quiero ver que encontramos en el piso 40 que no muere fin uff bueno aquí tenemos esto creo que tenemos que empezar a comer chiviria yo no sé cómo vamos a llegar al piso 40 sin energía no que sabia ni que estamos a tirar sabia ahora no me importa no guardate ya de chiviria bueno menos mal este muere en un rato mira todo lo que podemos todo lo que podamos y otra gada un rato por aquí nada nada y nada escalera vamos a mirar que hay por aquí y luego nos rajamos ya encontramos una nueva piedra chicos no sé qué vamos a mirar amatista bien ahí eso vamos a vender bien a ver si nos encontramos otro de cobre es grande esto enorme creo que cada vez van a ser más grandes los pisos aquí están las escaleras aquí no hay nada bueno es hora de irnos chicos veremos qué nos da cuánto ganamos de dinero y a ver díganme ustedes cómo hacemos para llegar acá al piso 40 con energía lo veo negro salir de la mina bueno nos rajamos estamos cansadísimos ya vamos a vender estas cosas creo que nos van a dar mucho dinero con esa amatista que agarramos ojalá porque es sólo una vía en el piso cuarto o quinto ahora y me imagino que para para lo más bajo de la mina vamos a tener que vamos a tener que hacer un pico nuevo algo más fuerte para poder romper las cosas porque no creo que con este pico rompamos algo bueno llegamos a casita 846 ya tenemos lo que nos falta todavía a ver vamos a ver qué vendemos o sea vendemos papa no creo que no vamos a vender esta carne carbón no esto aquí winter te podrá contar más sobre esto si lo donas al museo no queremos donar nosotros queremos vender queremos vender tenemos esto también y nos vamos a guardar esto a ver a ver piedras esto 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 bueno ahora quiero ver el horno vamos a fabricar ya el horno aquí está fabricamos el horno ok ya tenemos el horno chicos donde lo ubico voy a ubicar la arango al lado y después ustedes me dicen en donde quedaría mejor mientras mientras tanto aquí aquí puedo poner también ahí ¿cómo doy la vuelta esto? no bueno vamos a poner ahí a ver si se puede usar por aquí no bueno no me lo puedo quitar bueno voy a poner cualquier lado chicos después me dicen donde pongo aquí por ejemplo estaría bueno al lado del bueno ¿cómo se usa esto? requiere carbón ah ok bueno vamos a acabar el próximo capítulo chicos vamos a entrar a grabar y a dormir oh Michi maldito ay Michi me querés mucho no era una chiviria wow siendo esto deberíamos de buscar más y bueno chicas chicas pero que os haya gustado este capítulo de hoy la sexta parte ya por ahí me dejen en los comentarios como les dije para ver cómo hacemos para tratar de llegar al piso 40 y por ahí me dice si le gusta mi gatito el nombre no sé si creo que lo podemos cambiar nos vemos para la próxima adiós chico